Es una linda mañana en el barrio del Callao Ahí salen bellas muchachas a la puerta de su casa De pronto se oye una rumba buena mamá Se oye el ritmo de la salsa Ay mira como yo me vacilo aquí en Altagualpa No sé qué le pasa a la gente Que muchas veces hablan mal Si aquí la gente es honrada Y le gusta trabajar Lo único que le falta a mí la cámara Es una oportunidad Para salir adelante Y así junto a progresar Yo me voy a gozar pa'l puerto Puerto Nuevo del Callao No es Natagualpa Mira me voy pa'l mar Puerto Nuevo del Callao Puerto Nuevo se usa la rumba pa' gozar Puerto Nuevo del Callao Y yo bajo por Almirante Miguel Grau Puerto Nuevo del Callao Y yo bajo la rumba pa' gozar Y después que llego a la rumba buena mamá Puerto Nuevo del Callao Bajo Atahualpa mira pa' gozar bien de Puerto Nuevo del Callao La rumba mira que se encendió en tu casa vuelta Puerto Nuevo del Callao En Puerto Nuevo del Callao tú ves Puerto Nuevo del Callao Mira, mira, se portaron otra vez Puerto Nuevo del Callao En Puerto Nuevo del Callao tú ves Puerto Nuevo del Callao ¡Chipún! ¡Sabroso!